Hay infantes a los que les cuesta más hacerse mayores que otros, también hay gente de 30 años que parece que tienen 14, y ancianos de 70 años que salen de fiesta como si no hubiese un mañana, y la verdad es que para ellos puede que no lo haya, bueno es una broma. Pero el caso que les traigo a continuación es algo más extremo que esto, ya que se trata de una relación de padre e hija, que va más allá de llamar papacito o mamacita a tu pareja. Max es una joven de 20 años que disfruta viviendo como un bebé adulto, y pasa la mayor parte del día comportándose como una niña de 5 años, habla, piensa y actúa como tal, mientras que Johnny y su prometido ejerce de padre, cuidándola y criándola bajo las necesidades que tiene una niña de esa edad. Ambos tienen una relación conocida como DDLG, este tipo de vínculo es una subcultura del BDSM, que consiste en que uno de los miembros de la pareja interpreta a la figura paterna dominante y atenta, mientras que la otra actúa como si fuese una niña tranquila y sumisa. Aunque entiendas el término, lo más seguro es que nunca hayas escuchado sobre este tipo de relaciones sentimentales, ya que suele ser muy común en Norteamérica, fuera de esta apenas se escucha. Se puede asociar con un contexto sexual, pero no siempre tiene por qué ser así, lejos de la dominación y el castigo, también se puede presentar un cariño, adoración y cuidado entre los dos roles, que es el caso de Max y Johnny. Y si piensas que Max se comporta como tal, como si de un impulso se tratase, estás equivocado, ella actúa así donde y cuando quiere. Su vida cotidiana funciona exactamente igual que la de cualquier padre con su hijo. O dicho de la misma manera, pero al revés, de un hijo con su padre. Van al parque, juegan con muñecas y Johnny le lee cuentos a Max antes de irse a dormir. Pero como dije antes, Max no sufre impulsos incontrolables en su conducta, ya que ella puede controlar ese papel y realizarlo cuando quiera. Y de esta manera explica tal y como ella ve esta curiosa relación. Pero como empezó todo esto, Max decidió convertirse en pequeña tras descubrir la comunidad DDLG en YouTube. Escuché cómo se sentía la gente y vi que yo era igual que ellos. Así que decidí intentarlo y he disfrutado cada momento desde entonces. Entiendo que haya gente que pueda sentirse confusa por cómo vivo. Pero al final esta es una relación consensuada entre dos adultos que no hace daño a nadie. Explicó Max. Por supuesto, bajo ambos roles no pueden faltar normas y reglas. La joven tiene una lista de normas a obedecer que corresponden a las que normalmente tendría un niño. No puede responder mal, no puede quedarse despierta hasta tarde. Y si rompe alguna de estas normas, el castigo es ir al rincón de pensar. Cosa que ella odia. Max también dispone de un espacio de juegos. Aparte de una cajita mágica donde esconde sus tesoros más preciados. Los dos se conocieron cuando Johnny trabajaba en un estudio de tatuajes. Y tras hacerse mejores amigos y ver que él también era una persona bastante peculiar. Ella terminó convenciéndole para unirse a su estilo de vida. Pese a ello y para alivio de muchos, este tipo de conducta no la transfieren a la cama. Lo usamos como algo para relajarnos y divertirnos mientras fortalecemos nuestra relación. Pero no es algo sexual. También tengo responsabilidades y cuando estoy sola en casa no suelo hacer de niña. A no ser que Johnny esté conmigo. Deseo ser curiosa siempre, inocente, ver películas Disney y colorear. No sé si en 20 años seguiré llamándome a mí misma pequeña. Pero sé que siempre lo tendré dentro de mí. Y eso es algo que seguramente puedan aplicarse muchas personas que no practican el DD&G. A Max le encantan esas tardes de cuento que comparte con Johnny. Dice disfrutarlas y aprender palabras nuevas que no entiende. Johnny aceptó hace tiempo ejercer ese papel de padre. Ya que fue Max la que lo involucró en estas prácticas. Con las que él también se ha sentido identificado. Psicológicamente hablando, podríamos plantearnos si estas personas tienen algún tipo de fijación parental. Muy acorde con las teorías psicoanalistas. O algún trastorno o patología al respecto. O si es habitual que decidan introducirse en este tipo de relaciones. Tras haber sufrido abandono, abuso o alguna negligencia por la figura de apego. Sin embargo, si bien es cierto que pueden haber casos que cumplan esos patrones. No tiene por qué ser lo habitual. Algo que es bastante más frecuente es observar rasgos de dependencia emocional. Sobre todo en el caso de la LITTLE. Si bien volvemos a destacar que no es una afirmación categórica. Y no tiene por qué darse en todos los casos. Ya que sería generalizar. Es habitual que dicha persona cuente con rasgos de personalidad muy demandantes de atención y afecto. Que en relaciones convencionales serían señalados como poco saludables. Indicando un apego ansioso y poco seguro. Normalmente en situaciones cotidianas fuera de la intimidad. Los integrantes de la relación DDLG se comportan conforme a los estándares. Pasa desapercibido que lleven este tipo de relación. No obstante es una dinámica que puede llevarse a cabo 24-7. Si se pacta de esta manera. Esto es bastante complicado de llevar a cabo a priori. Dado que requiere de mucho autoconocimiento, comunicación, mucha conexión. Y complicidad entre el DADDY y la LITTLE. O de lo contrario acabarían con males entendidos y frustraciones. Asimismo es importante aclarar que pese a que en todo momento estamos hablando de DADDY masculino y LITTLE en femenino. Estos roles obviamente pueden cambiarse y adaptarse. Siendo MAMMY y LITTLE BOY. O cualquier variación que pueda surgir en el amplio abanico de la diversidad. Para entenderlo mejor son roles que la pareja acepta ejercer. Donde a veces se camuflan problemas psicológicos, traumas o simplemente nada. Simplemente el placer de ejercer ese rol. Que es lo que cuesta entender. Como dije al principio, aunque en otros países es raro de ver una relación como tal en Estados Unidos. Por ejemplo es común. Como han visto en el vídeo he puesto varios casos similares. Además existen muchas comunidades donde se da a conocer el DADDY. Max por ejemplo tiene un canal de YouTube donde hablaba de su experiencia y daba a conocer la práctica. Y si cambió el tiempo de la oración porque aunque su canal sigue en línea. Actualmente todos sus vídeos fueron eliminados. Muy probablemente por ella misma. Y seguramente por todas las burlas y mensajes desagradables que recibía en los comentarios. Y lo digo como hipótesis. No quiero acabar sin preguntarte que piensas de estas prácticas. Y si lo harías o no. Así que ya sabes. Déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre el tema que saben que les leo. Sin más. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente. Suscríbete y apoya al canal dándole un buen like al vídeo. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero desde ya les informo. Como digo siempre. Todos los nuevos vídeos se suben los domingos. Sean felices y portaos muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.